Y ahora vamos a la información del clima con Maite Carranco, que está despampanante de rojo. Buenas tardes, Maite, guapísima. Guapísima tú también esta tarde, bueno, pues echándole muchas ganas, sale apenas martes. Vamos a ver las condiciones del tiempo y no sin antes agradecerles a ustedes por permitirnos entrar hasta sus hogares. Vamos a ver la imagen de satélite, tenemos mar de fondo, esto en las costas de la península de Baja California, donde estamos esperando oleaje bastante elevado, por favor, extremen precauciones, rachas superando los 3.5 metros de altura, así es que tomen en cuenta estas condiciones. Mientras tanto, la presencia también del frente frío número 58 de la temporada, que se extiende sobre los sectores del noreste del país. Bueno, este frente frío sigue como estacionario y está generando condiciones de lluvias, tormentas eléctricas. Otro lado, pues tenemos importante una zona de inestabilidad cerca de las costas de Oaxaca y Chiapas, que está aportando bandas nubosas, precisamente ya estamos esperando las lluvias más importantes el día de mañana, tal vez con tormentas eléctricas. Y en los sectores del noreste siguen las lluvias y tormentas muy presentes para el día de mañana. Pido de la paciencia, amigables al volante, cielos despejados en gran parte del territorio nacional. Rachas de viento que todavía siguen superando los 70 kilómetros por hora, principalmente en sectores del noroeste del territorio, no se descartan las tolvaneras, inclusive tornados en estos sectores para el día de mañana, muchísimo calor. En gran parte del territorio nacional, pero sobre todo el día de mañana, el punto más caluroso, con 40 grados centígrados a prepararnos en Tabasco de nueva cuenta. Y aquí en la Ciudad de México seguimos con un tiempo totalmente seco, próximos tres días, mínimas en los 15, 14 grados, salen máximas, seguimos con mucho calor, 28, 29 grados centígrados, cielos muy despejados y hay que aprovecharle porque ya estamos en temporada de lluvia y no tarda para llegar la lluvia. Así es, gracias Maite, estaremos muy pendientes del clima contigo como todos los días. Gracias Ale, buenas tardes. Muy buenas tardes.